Atenas eres una niña No sabes nada de la vida Entiéndelo mi amor Entiéndelo No sabes nada de amor Empiezas a vivir la vida Eres como una gardenia Que empieza a florecer Entiéndelo No sabes nada de amor Eres una niña caprichosa Todavía no sabes de maldad Eres una niña caprichosa Sueñas con castillos de cristal Comienzas a vivir la vida Eres como una gardenia Eres como una gardenia Que empieza a florecer Entiéndelo No sabes nada de amor Eres una niña caprichosa Todavía no sabes de maldad Eres una niña caprichosa Sueñas con castillos de cristal Eres una niña caprichosa Todavía no sabes de maldad Todavía no sabes de maldad Eres una niña caprichosa Eres una niña caprichosa Sueñas con castillos de cristal Sueñas con castillos de cristal Sueñas con castillos de cristal Sueñas con castillos de cristal